La Secretaría de Desarrollo Económico apoya a pequeños y medianos productores rurales, fortaleciendo su capacidad productiva y empresarial, lo que conlleva a que alimentos de buena calidad puedan llegar al PAE, Programa de Alimentación Escolar, liderado por la Secretaría de Inclusión Social de Medellín. Elem y Sonia forman parte de los beneficiados de esta alianza, en la que los corregimientos son y serán proveedores de los restaurantes escolares apoyados por la Alcaldía de Medellín. Buenos días niños. Buenos días. Bueno, en la clase de hoy vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar lo que es el área y el perímetro. Esa área y ese perímetro lo vamos a trabajar como una forma artística, en una forma creativa y en una forma en que ustedes aprendan cómo desarrollar esa actividad. A ver Helen, cuéntame qué más hay que hacer. Ven para acá para que me haga el favor y me expliques y le explique a los compañeros qué más hay que hacer. Bueno, tengamos en cuenta que tenemos que pegar con pegastique o con colbón líquido un poquitico la hoja para que quede así ajustadita y cogemos la aguja y contamos dos cuadritos, iniciando y vamos metiendo la aguja formando una cuadrícula con punticos, quedando un huequito en el cual luego vamos a meter la lana. Tenemos que hacer toda la hoja y dejando ya dos cuadritos de vertical y de horizontal. Listo, muy bien Helen. Helen, me le miras por favor si están haciéndolo bien y le pases clica. Sí, señora. Muy bien. Sí, va muy bien. ¿Usted va mirando? Ah, hermoso, un cambio, mira a mí. Qué cosa tan fea. ¿Usted cómo va? Bien. Bueno. ¿Helena? Sí. Sí, pero termine toda la hoja, esa está acá. ¿Va? Bien, listo, hágale aquí también adentro, no se lo olvide. Sí. ¿Qué es la punticruz? Es muy importante porque mire, si uno en este momento tuviera hambre, uno no estaría haciendo esta actividad, sino que uno estaría así pensando en comida. Y uno también estaría así aburrido y esto también no es tan blandito como uno cree, esto es durito porque es atravesar un cartón paja. Entonces, si uno no tiene fuerzas porque no tiene alimento en la panza, uno va a hacer y nada, y sacar ahí una eternidad. Y se necesita mucho la alimentación para poder aprender, porque si no, uno lo hace pero no aprende. Mira, el programa de alimentación escolar es una estrategia del Ministerio de Educación Nacional que busca garantizar la permanencia de los niños en el sistema educativo escolar. Se basa en una premisa y es, con hambre no se aprende, ¿cierto? El hambre se ha considerado uno de los factores que contribuye, de alguna manera, a la deserción escolar. Si no tengo una buena alimentación, mi rendimiento académico se va a ver afectado, voy a tener fracaso escolar y posiblemente deserción, ¿cierto? ¿Cómo mirar? Te voy a empezar a entregar el mercado, ¿listo? Ok. Te voy a entregar primero el huevo. Otro de los elementos que persigue el programa de alimentación escolar y que trabajamos fuertemente acá en la ciudad es la formación de buenos hábitos alimentarios. Esos hábitos alimentarios pensados en que la escuela es un escenario de aprendizaje y que así como los niños vienen acá a aprender de matemáticas, de ciencias naturales, etc., también el comedor escolar es un escenario para ese aprendizaje. Sobre elementos para la vida, cómo me comporto a la hora de comer, cómo aprovecho los alimentos y cómo aprendo de los mismos alimentos en sí, ¿cierto? Entrego la leche. Yo lo trae, papá, aquí. Más 9.99. Total, 22,430. ¿Está bien? Está bien. Correcto, excelente. Gracias. Bueno, pues hoy estamos haciendo un menú arroz con huevo y pan con queso, mozarella y jugo de tomate de árbol. Pues, ¿qué más? Pues el proceso que hacemos es nosotros llegamos, realizamos, pues hacemos las aguas de desinfección. ¿Qué más? Empezamos como a sacar el menú del día, o sea, lo que necesitamos para el día y ya pues empezamos como el proceso, se desinfetan los huevos, el queso, debemos de... pues... Ya empezar a servir, dale. Ya, sí, ya empezar pues como la servida y ya esperar que lleguen los niños para empezarles a repartir a cada uno. Sí, cuando llega la verificamos que no esté como descompuesta, pues, que no esté... que no tenga como... metreaditos de que la haya picado algún animal, de que no esté como blandita. Y como la estamos recibiendo, pues ya está llegando muy buena. Llega buena, pues cumple. Cumple con lo que... con lo que se requiere, pues, de la fruta. ¿Y la verificada? También. Sí, la papa llega en buen estado, el semárate, la semolla, todo llega en buen estado. Bueno, estamos haciendo el proceso de lavado y desinfección. Se le retira, pues, a la cebolla y al cilantro lo que se le vea como seco o así, que pues realmente es muy poco. Primero se lava y después se desinfecta para ya poder proceder a licuarlo. Señor, no, ya. Yo como mamá me siento tranquila porque sé, pues, y yo que pues trabajo acá, sé que todo está muy limpio, desinfectado, que todo lo recibimos, pues que todo lo recibimos en muy buenas condiciones. ¿Qué más? Todo es de calidad. Sí, todo está en muy buen estado. Cuando recibimos la materia prima, pues, revisamos las fechas de vencimiento, el lote. Sí, mira, en la etapa escolar es, bueno, como en todas las etapas de la vida, cierto, es fundamental una adecuada alimentación. Pero digamos que en la etapa escolar esa importancia está dada en que es el momento en el que se da el proceso de crecimiento a la par con unos procesos cognitivos que son muy importantes, ¿cierto? Si no tenemos una buena alimentación en este momento de la vida, pues, alguno de esos dos elementos va a fallar, o el crecimiento y desarrollo o el proceso cognitivo del escolar. Las minutas varían. Tenemos muchísimas, pueden hacer arroz con leche, waffles, el que están viendo, también hay con pollo, hay mucha variedad, deliciosa que nunca nos cansa. Sí, como lo pueden ver, todos los niños están juiciosos comiéndose sus alimentos, haciendo la fila ordenadamente y muy contentos comiéndose su comida. Sí, ahí también hay veces que nos dan cosas con verduras. Muy deliciosa. Les digo la verdad, esto es el mejor restaurante de todo Medellín, de todo el mundo. Cuando hablamos de adecuada alimentación, hablamos de varios factores. Hablamos de suficiencia en la cantidad de alimentos, es decir, que la persona consuma la cantidad de alimentos que necesita de acuerdo a su etapa del ciclo vital. Hablamos de que esos alimentos deben ser variados, es decir, que tengan alimentos de todos los grupos nutricionales, cereales, frutas, verduras, grasas, lácteos, todos son importantes, pero también hablamos de que esos alimentos sean canales de salud, en el sentido de que unos alimentos que no sean inocuos, es decir, que de pronto estén contaminados o que tengan excesiva cantidad de sustancias tóxicas, agroquímicos, etcétera, serían alimentos que, aunque provean nutrientes, no están dando salud. En la ciudad de Medellín, el programa se ejecuta en una articulación con la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y la Secretaría de Educación. Atendemos diariamente 230 mil escolares en 456 establecimientos educativos oficiales. Les ofrecemos una ración diaria de alimento que puede ser o un almuerzo o un refrigerio que llamamos complemento a MPM o ración industrializada. En este momento valoramos y vemos con gran éxito el proceso de articulación que se está dando con la Secretaría de Desarrollo Económico, en la cual nos están proveyendo al programa alimentos producidos por familias en nuestros corregimientos por esos campesinos que a través de esta Secretaría han recibido el apoyo técnico y el acompañamiento necesario para poder entregarnos unos alimentos que cumplen esas condiciones de inocuidad y de calidad. De esa manera, también el programa apoya el fortalecimiento de la economía local, que es un elemento también importante a resaltar, porque no solamente se benefician los escolares y las familias productoras campesinas de nuestros corregimientos, sino que nosotros tenemos la garantía de estar recibiendo para el programa y para la atención de los niños y las niñas alimentos de excelente calidad. No sé si sabían pues lo de la unión que hay ahorita con los campesinos, con los agricultores, entonces estamos muy contentos porque ahora los alimentos están llegando orgánicos, cosa que uno antes no veía y que sabemos que el orgánico es muy caro y no es asequible pues como para uno. En cambio ahora con ese convenio de esa unión que hubo, ya los productos vienen orgánicos para los niños, o sea que van a alimentar más de lo que beben alimentar. Un gana-gana. Un gana-gana, sí. Una unión perfecta. Bueno, este es el restaurante escolar. Mi misión es entrar, hablar con las muchachas, nos ponemos de acuerdo de la minuta, pues ya me dicen que es la minuta y anoto que sí sea pues el menú de la minuta. En este momento pues ya se ha entregado el menú para los niños, entonces ya pues vengo y ya firmo el cuaderno que seguimos de las minutas, de la asistencia, de que todo esté bien, bien puedan. Por acá está el cuaderno y ya como madre de familia y veedora del proceso pues ya firmo y doy constancia de que estuve y de que hoy fue un día satisfactorio, un día excelente para nuestros niños. Y las felicitaciones a todas. Muchísimas gracias porque por ustedes es que nuestros niños reciben alimentos tan deliciosos. Muchas gracias y el cariño tan grande que ustedes le ponen. Feliz tarde. Muchas gracias. Pues si yo nunca había venido por acá y yo no sabía que por aquí había tanta naturaleza, esto es sorprendente. El aire se siente tan puro, se siente tan natural. ¿Y tú? Pues la expectativa es como encontrar una sorpresa con todas esas verduras orgánicas, saber bien cómo es el proceso de cómo lo cultivan porque uno cree que eso se le echan una semilla y ya. Uno no sabe qué hacen. El plan es que yo voy a salir primero y la vamos a sorprender porque ella va a creer que yo no iba a venir porque ella no estaba avisada y luego ahí va a aparecer usted. Hola. Hola. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Y a usted? ¿Qué? ¿De qué institución eres tú? De la escuela Cuarta Brigada. ¿Y eso? ¡Ay! ¡Qué le piso hacer para qué! Para ver cómo es que cultivan eso tan rico. ¡Ay! No, mira la que divina ahora. ¿Esta es la mamá? Sí. ¡Ay! ¡Qué muchacha tan divina, carajo! Gracias. ¡Ay! Venga, yo le muestro lo que nosotros sembramos. Venga. Listo, eh. ¡Venga! ¡Ay! ¿Cómo así que mis productos van a tu escuela? Sí. ¡Ay! Yo no te puedo creer. Sí. ¡Ay, qué rico! Mira, ¿cuál es que es tu nombre? Elena Mariana Andrade Pino, personerita de la escuela Cuarta Brigada. ¡Ay, qué rico! Te muestro. Ándela allá, allá. Venga, corazón. Mira. Nosotros tenemos un... Mira, tú vas a ver muchas más. ¿Cierto? Mira, mira. Mira, esto se llama papa nevada. Igualmente es como la papa amarilla. Sí, es una papa que ya la tenemos en proceso también para la semana después de que ustedes entren de vacaciones para llevársela a su colegio. Sí. Igualmente, tú vas a ver mucha más aquí sembradita abajo que va a salir más antes que esta. Esperemos pues que les guste. Y esperemos pues que venís por acá. Sí, señora. Sí. ¡Ah! Qué rico que has venido. Qué rico que estés acá para que te des de cuenta cómo es todo este proceso. Sí. Es que teníamos mucha curiosidad. Queríamos saber. Con mucha expectativa de ver la fruta, las verduras. Ah, qué bueno. Qué rico. De ver cómo es el proceso y que nos contara. Ah, claro que sí. Cómo no. Sí, porque estamos encantados. Estamos encantados, sí. Porque la alimentación está muy sana, muy rica. Estamos tratando de tener buenas prácticas agropecuarias. ¿Qué quiere decir? No tanto manejo de agroquímicos sino tratando de utilizar más que todo orgánico que es muy importante tanto para nosotros como la demás gente, ¿no? Entonces, ahorita estamos con la alcaldía de Medellín que vamos a tener ya más ahorita en julio, agosto. Nos van a dar unas capacitaciones para certificarnos ya con calidad que la das de cuenta como una certificación del incontent. Es más o menos lo que nos van a nos van a adecuar más. Pégate de mí. Sí, me hubiera puesto las botas. No, pero acá no te ponen letas. Mira, Elise, todo esto te muestro acá. Mira, todo eso lleno de papas está abajo. Y nos vamos y te puedes mirar acá. Pues esto florece la papa. Esa es papa. Y ella florece. Ella florece. Este, el tiempo que tiene para salir es para cuando ustedes entran de vacaciones. O sea, en tiempo de vacaciones aquí sale, por ejemplo, dos o tres toneladas de papa. Mírate. Y todo esto se sembró esta semana. Igual esta finca da hasta el otro lado que ya les voy a mostrar para que vamos y arranquemos papitas. Es grandísima. Sí, es súper grande. Esta otra papa sale para agosto. Esta se sembró esta semana pasada. No me digas que aquí tienen cacatu. Ahí sí. Hola. Es que acá los iba a saludar. Que nos acabaron tan bravos. No se enojen. Eli, vení, te muestro cómo sembramos la lechuga y te cuento cómo sale de bonita para cuando ustedes comen lechuga en el colegio. No sé si comen lechuga en el colegio o no. Sí. Sí, también les dan lechuguita. Entonces, venga, les enseño. Aquí tenemos. Bueno, te cuento. Este es el gladiolo que ya te dije. Esto se llama orquídea. Este es el, este es un cartucho. Mírate cartuchito que es lo más de bonito. Sí. Estas son lechuguitas que nos las ha maltratado el invierno pero todas son orgánicas. Ay, qué rico. Te voy a regalar unos paquillones para Medellín. Vale, te provoca. Claro. Entonces, ayúdame a arrancar. Mírate, este es para ti. Gracias. Sí. De parte del colegio le queremos agradecer tanto la labor que usted hace porque yo sé que usted madruga mucho. Ay, sí. Se despierta desde muy temprano para cultivar, para recoger. Nos toca bastante pesado. Y para recoger como cinco toneladas. Sí, mucha papa porque es para muchos niños en Medellín y nosotros lo hacemos con mucho cariño y mucha dedicación. Bueno, ahorita cogemos y las lavamos acá y te enseñó el proceso de desinfectación. ¿A usted gustan verdecitas o también te gusta la rojita? La rojita, yo sé, esa no la he probado. No la he probado, pero son muy ricas. Mírate, yo te regalo esto. Mírate, Eli, lo que pasa es que nosotros al venderle a la alcaldía nos están ayudando. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros, los productos de nosotros cuando los llevamos a las plazas o los llevamos a la plaza perdemos tiempo, perdemos dinero, estamos desgastándonos mucho más porque nosotros tenemos que madrugar a la una o dos de la mañana esperando que si de pronto hay un buen precio, si no hay buen precio nos toca venderlo a lo que haya, si es a 500, 800, mil pesos, ¿cómo puede valer dos mil, tres mil pesos? Entonces nosotros estamos expuestos a eso. En cambio, con la alcaldía nosotros vamos a la segura, nos recogen a las 7, 8 de la mañana, nosotros no tenemos que trarnochar y ya tenemos un producto ya vendido. Y sí, yo no sabía que fuera tan orgánico todo, yo pensaba que las cosas, yo sabía que venían orgánicas porque uno lo cultivaba a mano, pero yo pensaba que luego recogían con máquinas, que para la bala les echaban mucho detergente o químicos, le echaban madurantes, yo no sé. No, 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 mira que es súper fácil, tratamos de que los animalitos, por decir algo, mírate, en el cultivo de aquí, mira, todo lo que tú ves es ruda, la ruda así protege de que los insectos, muchos animalitos no nos lleguen acá, entonces mírate, por eso es que las lechuguitas están bien, sí, y lo que le echamos es gallinacita y cosas orgánicas, que es gallinaza no más, no tratamos de no utilizar el químico. Claro. Bueno, mijita, vengamos que la voy a enseñar a sembrar, como es que sembramos la papa y como la arrancamos. Qué rico que haya venido porque a ellos los concientizan más de que el campo es un trabajo que es como cualquier otro trabajo, pero es un poquito como más laborioso y tiene muchas más dificultades, igual les va como a entrar más en razón que el campo hay que cuidarlo, cuando vayan a los sitios a acampar, que lo tienen que cuidar, los árboles, todo lo que se encuentra con el medio ambiente, y que la papa y todo este proceso de alimentación tiene unos cuidados bastante grandes y que es un proceso bastante, es corto, hay veces muy largo y hay veces se nos vuelve estenuante, pero creo yo que es con el amor que uno lo hace, nosotros le ponemos mucho amor, mucho cariño, igualmente ellos se van a comer un alimento tan rico y sano que creo que es muy importante que ellos vengan, visualicen qué es lo que se están comiendo y que más adelante adoten y siempre traten de tener una alimentación bien sana. Listo. mira Eileen, ya vamos a empezar a ir sacando papitas, mira acá sale la papita, mírate, mírate, ay tan ricas, qué pasa, ayúdame, venga, eso es súper, a quitarle las cositas, mírate Eileen, las quitamos de las raícitas, exactamente, y las vamos echando a un baño, sí, nosotros tenemos que hacer este proceso, por ahí unas, no sé cuántas veces crees tú que hacemos de este proceso para sacar todo esto, Eileen, mírate, todos los días, mucho rato, media mañana, un día, dos días, tres días, entonces nos toca bastante fuerte, mírate, ¿me quieres ayudar Eileen? ayúdame. ¿qué hacen ustedes con, por ejemplo, yo sé que hay veces que salen con algunas muy feitas, algunas podridas, ¿qué hacen con ellas? Ay mi amor, eso, nosotros las cogemos y las empacamos y las llevamos a los animalitos y hacemos un proceso, nosotros hacemos un proceso de, ahorita te enseño, el proceso de escoger, nosotros cogemos la grande, la medianita, exactamente, por ejemplo, esas grandecitas y las medianitas se las llevamos a ustedes y estos que son chiquiticos, hay gente que no la compra como hay gente que no, estos chiquiticos no las utilizamos sino que se las regalamos o las llevamos a las personas que las quieran utilizar porque mucha gente utiliza estas papitas pequeñitas para freírlas. Te cuento que el año pasado tuvimos muchas pérdidas por cuenta del invierno y cuenta y también por los precios que estuvieron relativamente bajos, una inestabilidad que no, nunca pensamos que nos iba a suceder, estábamos muy preocupados porque no teníamos la visualización que íbamos a hacer, estábamos ya pensando en cerrar la finca y en dejar de cultivar. Entonces, con estas capacitaciones de la Alcaldía de Medellín, en dos meses ya pensamos en no dejar atrás todo lo que teníamos ya organizado y empezamos a organizarnos con todo esto que nos dieron pausadamente y a medida que íbamos adquiriendo conocimiento lo íbamos organizando en la finca. Ahorita contamos que estamos mejor organizados, tenemos trabajadores semanalmente, dos trabajadores semanalmente, igualmente estamos contratando esporádicamente tres más, estamos generando empleo. Pero no hace nada, ya es todo sencillito. Exactamente, lo que pasa es que nosotros ya teníamos el conocimiento de siembra, de cómo echarle el orgánico y todo ese mundo de cosas, pero nos enseñaron a puntualizar más que todo a enfocarnos cómo llevar la finca a ser una empresa pero rentable porque estábamos, como le digo, estábamos teniendo pérdidas. ¿Qué pasa? Empezaron por darnos cómo debemos empacar, forma de limpieza, forma de dónde podemos tener el producto después de sacado, lavado y organizado para entregárselo a nuestros clientes, cómo debemos cuidar a nuestros clientes, otra de las formas era cómo conseguir nuevos clientes. Entonces, nos fueron dando una mentalidad muy distinta, muy distinta y le cuento pues que nos dio resultado, nos cambió la vida aunque nosotros no pensábamos. Para que no crean que eso es tan fácil. Imagínate asando un bulto de 50 kilos desde esa parte de abajo hasta acá arriba. Sí, esto y así pesan. Ahora yo me imagino un bulto de 50 kilos. Imagínate. lo más valioso fue la alcaldía de Medellín cómo se está enfocando con el campesino. O sea, están yendo donde es. Lo están llevando a un punto donde nos están haciendo ver desde todos los puntos cómo organizarnos en todos los aspectos. tanto como agroempresa como personalizadamente cada uno de nosotros. Elena, ahora aquí la abrimos aquí para que la laven ahí. Ahí la van lavando ahí a poquito para no meterla en el costal. Sí, porque hay que meterla en el costal de casa. Hay que meter ahí. Claro, porque hay que meterla. Y te cuento que no fui yo sola, fueron varios que gracias a Dios estamos en este momento aportándole a la ciudad de Medellín con todos los productos que estamos sacando. Écheme agüita, Elena, ¿Le echo agüita? Así. Échale agüita acá. ¿Listo así? Ya, mi amor. Eso sí. Ya. Este es el proceso de lavado de la papa. Así, así. Tan, tan, tan y tan, tan, tan para que unas limpien las otras. Claro. Exacto. Eso se llama estropearla un poquito. No le podemos hacer ni muy duro, ni muy despacito. Bueno, la cadena empieza así. La gente paga los impuestos. La alcaldía ya saca el dinero de los impuestos y le paga a los campesinos y los capacitan para que ellos nos puedan dar alimentos tan nutritivos. Ellos se benefician porque ya tienen fijamente a quien venderles los productos con el mismo precio. porque antes ellos tenían que ir a una plaza y si estaba muy barato ellos se perjudican y si es tan caro pues les iba mejor. En cambio, así ya ellos se están beneficiando y nosotros nos beneficiamos de productos orgánicos, naturales, nutritivos, con tanto amor y ellos se benefician del dinero. Nos beneficiamos mutuamente. Yo me mantengo haciendo esto mucho con mi mamá. Ah, qué bien. Cuando una compra la plaza. Ah, te toca también escogerlas. yo se las escojo a mi mamá siempre. Ah, qué bueno. Yo siempre la he escogido la mejor papa. Sí, exactamente. Estas son las copitas que van a tu restaurante. El programa de alimentación escolar PAE fue calificado recientemente por el Ministerio de Educación de Colombia con un puntaje de 98 sobre 100. Se proyecta que para finales del 2018 los restaurantes escolares hayan comprado a los campesinos de los corregimientos de Medellín por lo menos 11 toneladas de alimentos. que para finales